Música Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces a tú Muy bueno tu corazón Bueno, bueno tu corazón Música El joven cantautor wanga Sadán José Roque Más conocido artísticamente como el faraón del folclor Música Lleva la música del mantaro a todos los rincones del Perú con tan solo 22 años Música Sus géneros musicales más representativos de nuestro valle Como el huayno, la tunantada, el huaylas, el santiago y las mulisas Música Son interpretados por el faraón del folclor Es por eso que Gaceta Masi le realizó una entrevista de su trayectoria Música Nos encontramos con Sadán José, un artista huancaino que ya nos está representando en el extranjero también Sadán, bienvenido a Gaceta Magazine, ¿cómo te encuentras? Ariadna, la verdad muy agradecido, contento, feliz, emocionado de conocerte Y de poder recibir a todo el equipo de producción de Gaceta Magazine aquí a la casa Me refiero nada más y nada menos que a Chifa Taipa, uno de los auspiciadores de la marca Sadam Y que mejor en este fin de año porque estamos realizando una cena de fin de año Junto a quienes trabajan conmigo de parte de la empresa musical Sadam Listo, podemos trabajar más adelante también Claro, cuéntame Sadam, ¿cómo empezaste con tu carrera musical? Te cuento de que yo empecé a cantar música andina boliviana cuando era chiquito Por mi papá, mi papá tocaba el charango, la guitarra Mi papá tenía su grupo, él compartía escenario con los haricas, su fricción Hacía música andina pero muy bonita Yo fui, creo que ahí en donde nació desde muy niño Porque tengo fotografías que quizás te las voy a compartir Sería chévere para compartir con toda la gente De niño, de joven, de chibolito con una guitarra De bebito con una guitarra que mi papá me colocaba la guitarra Entonces a mis cuatro años empiezo a cantar Es así como inicia la carrera de Sadam José A los cuatro añitos Sí, cuatro añitos empiezo a cantar Pero ya en escenario y viendo algo muy serio Que es la música Y dije, no, esto hago para toda mi vida O hasta donde Dios me permite tener vida, creo yo Y poder hacer música para toda la gente A partir de los nueve años en escenarios Nueve años en escenarios, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Cómo te sentiste? Wow, te cuento de que yo canté dos canciones Representativas del Huanca La Mulisa Es el saludo característico del Huanca Falsía del gran maestro Pues Pico de los Andes que interpreta De la composición de Pablo Pastor Díaz Interpretamos a esa linda Mulisa Junto a mi chiquitín A ver, canta un poquito Mulisa La vida es una falsidad El mundo es ancho y ajeno Justicia Justicia En la tierra Justicia Solo en el cielo Donde No hay ricos Ni pobres Esa la escarapela La piel al escucharte Esa fue la primera canción Que canté a mis nueve años Diez años Con una orquesta Por primera vez con músicos Mi papá Recuerdo que me decía Hijo, creo que cantas en mi menor Y no era mi menor Cantaba en la menor No hay cosas así Yo no entiendo mucho Pero bueno Te creo Te creo Anécdotas que pasé Mi primer nombre artístico No era Sadam Yo no era Sadam José Era José Roquecito Roquecito ¿Por qué Roquecito? Mi apellido es Roque Ya Yo cuando trabajaba Desde muy niño Porque trabajo desde muy niño Junto a mi papá Le acompañaba a veces A la plaza con institución Porque él era fotógrafo Iba Sus amigos me conocían Y decían Ya llegó Roquecito Mi papá Roque, ¿no? Roquecito ya llegó Y se quedó Mi primer nombre es Sadam Mi nombre de nacimiento es Sadam Pero no me gustaba mi nombre Desde muy niño Porque tú sabes Que como no es común Siempre los niños Por el hecho ya que son niños Te tratan de molestar Vas a estudiar Y cosas así Entonces no me gustaba mi nombre Mi segundo nombre José Y dije No, voy a ser José Roquecito Y mi nombre así fue Por cuatro o cinco años Creo José Roquecito Hasta que ya fui creciendo Ya no era Roquecito Era Roque Luego Roquezazo Roquezazo Y así íbamos creciendo Y después Mi nombre me di cuenta Que era muy común En Facebook En las redes digitales La gente me buscaba Como José Roque Y ya había como cincuenta Cien José Roques Pero Sadam Luego dije No, está mal Sadam Pero Sadam único, ¿ah? Gracias Te cuento la historia de Sadam Ya, cuéntame Desde ahí decidí Cambiarme el nombre artístico Porque mi papá me cuenta Que el nombre de Sadam Me puso con esta finalidad Creo yo En honor quizás Por una referencia Del presidente Sadam Hussein De Irak Que es un nombre muy respetado Y también muy aparte Muy emprendedor Porque llegó a ser presidente Sin acabar la secundaria Un hombre muy inteligente Ah, mira Te cuento Y que tiene muchos seguidores Y tanto a ello Entonces mi papá me cuenta Hijo, yo te puse ese nombre Porque yo desde muy Muy antes De tenerte en vida aquí Físicamente Quería que seas Alguien en la vida Que representes Que puedas quizás Dejar un legado En tu ciudad En tu tierra O qué sé yo Ser un personaje Y cuando me contó Toda esa historia Dije No papá ¿Por qué no me dijiste Antes esto? Te empoderaste De mi propio nombre Dije Sadam Yo soy Sadam Sadam Hussein Y así te conocen Ahora muchos huancainos Y también Muchas personas del Perú O sea De Puno De Iquitos Oye, sí Arianita La verdad que me siento Muy feliz y agradecido Porque hemos llegado A tantas casas A tantos celulares Ahora con la red digital Por mi canción Malo tu corazón Con eso me conocieron Yo lo acepto Y sé muy bien Ese fue el éxito De Sadam En el año 2018 Que en la actualidad Ya llegamos a más De dos millones de vistas Malo, malo tu corazón Yo no canto ya Pero me encanta Esa canción Me inspira Tu corazón es bueno ¿Cierto? El mío es bueno El tuyo Sí, creo que ese es malo Pero cátanos un poquito A ver Algo malo Yo lo hago bueno Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces a tú Muy bueno tu corazón Bueno, bueno tu corazón Un día yo voy a pagar Todo el daño que hago yo Al revés Al revés Al revés Pero ahí está el artista ¿Cuál es tu motivación? Mi motivación Para estar vivo Es mi familia Para estar vivo Mi motivación De seguir cantando Es mi público Mi gente Porque hay personas Que me respaldan mucho A mi trabajo Ayer conversaba Con una señora En un cumpleaños privado Que tuve Me decía Hijo yo te conozco Desde los 13 años de edad Y digo Wow Me conoce desde que era chivolo Y cantaba Y cantaba con orquesta Y ahora me dice ella Que te veo que hayas crecido De tal forma Me alegra mucho Y así muchas personas En el camino Respaldan mi marca Mi trabajo Empresarios Padrinos Amigos Que se suman a mi equipo Entonces mi motivación Siempre Será mi familia Y mi público Mi público Es mi familia Y hablando del público Cuando antes tenías Los conciertos presenciales Y mirabas a toda la gente Cantar contigo ¿Qué es la primera palabra Que se te viene? Ay amor ¿Por qué? Amor la verdad Porque la música Es mi pasión Yo cuando inicio a cantar Este género Y todos los géneros Que hago en la actualidad Fue como que Cuando sea la música Es como conocer A tu amor a primera vista El amor a primera vista Imagino que lo tuviste En tu adolescencia Sí El amor a primera vista Eso fue lo que pasó conmigo Desde muy niño Con la música Dice que la música Te transporta Te transporta De todas maneras Porque la música Son ondas sonoras Y las ondas sonoras Es energía Y la energía Pues es tan Pero tan profunda Realmente cuando Entiendes y la sientes Que puedes transmitir Con el simple hecho De hablar La persuasión Y el cantar Pues es un lenguaje Tan Tan profundo Que uno muestra Y eso es lo que hace Salá Y por el tema De la pandemia ¿Cómo es que te has reinventado? Cuéntame Mira, te cuento Ariadita Que tuve un programa De televisión Ya No sé si la gente Quizás sabrá Sabrás El programa con todos Si no pa' qué Yo en pandemia Estaba Uy, escucha ¿Qué hago? Porque tenía viajes programados Tenía más de 30 contratos Que había suspendido En el mes de marzo Abril, mayo Dije ¿Qué hago? Adelantos ¿Qué me había gastado? Y todo eso Yo me había gastado Todos los adelantos Imagínate Cosas que pasaron Dentro de la pandemia Pero después Dije Tengo que hacer algo La música no vuelve El escenario no vuelve Estoy seguro Un año, un año y medio Dos años No sé qué tiempo Decidí Realizar el programa De televisión Porque yo trabajo En televisión También como 7 años 8 años en la televisión Ah, ya tienes mucha experiencia Y vamos a hablar Más adelante Vamos a hablar De todo tipo de campos Y dentro de eso dije No, sale mi programa Sale mi programa Y con todos Si no pa' qué Me asocié con una productora En la cual ya finalizó El 2020 Este mes de diciembre Finalizó el programa Yo me retiré Por mis conciertos Por mi trabajo Y por cosas X Que siempre pasan En toda sociedad Es lo normal Lo natural Al final pues Yo sigo trabajando Y ya el programa Lo dejé Dejé que ellos sigan Trabajando con su equipo Y todo ello Que les vaya siempre bien Y muy aparte de ello Pues a eso me dediqué A la conducción A mis auspiciadores Y dentro digo Pues Chifa Taipá Que siempre respalda Mi trabajo Siempre a la marca Saddam Y hoy pues también Aquí dentro Estamos dentro de Chifa Taipá Que mencionarlo Que mencionarlo Vamos a comer rico Acá Si por favor Lo Chery A Chifa Taipá Aquí en Pilcomayo A una cuadra En la municipalidad de Huancay El mejor Chifa Que puedes encontrar Listo A ver Y otra cancioncita más Pues a mami Que me encanta tu voz Una cancioncita más Una cancioncita más Que cancioncita más Que cancioncita más Que cancioncita más A ver La primera cancion Que has cantado A ver A tus nueve años Me comentabas Tengo cincuenta años Tengo cincuenta años Se me vienen todos los recuerdos De niño y joven Y de padre de mis lindos hijos La casa lleno de alegría Pasaron rápido los años Todos hicieron familia Para que hice la casa grande Si todos ya alzaron vuelo Ahora me quedé solito Solo ruego a Dios divino Que cuide a mis lindos hijos Porque así es la vida Y yo le seguiré cantando Hasta cuando mi Dios me diga Vámonos de esta vida Primicia Primicia para usted Muchas gracias por la primicia Así que vamos con muchas metas De parte de Gaceta Massing Y de mi persona Te hizo muchos éxitos Tienes mucho por delante Eres joven Con un gran talento Valorar los nuevos talentos Que nuestro Valle del Mantaro tiene Como es el caso de Sadán José El faraón del folclor Juro nunca volver a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar